hola amigos que tal les vamos aca de nuevamente con un video espero que les vaya a gustar verdad y pues como pueden ver aca estamos todos bueno no todo el grupo saluden hola amigos entonces aqui venimos como pueden ver aqui hay un monton de globos y pues ya se llego lo que es el cumpleaños de Isa entonces aca esta Isa hola amigos que tal buenas tardes a todos buenas y lloviendo solo que esta lloviendo un poquito por eso no se escucha cayo la bendicion dios quiera que vayas aca mañana ay si entonces venimos a escoger este en vez dices chillo por esta lloviendo para que a mi ya me vas a hacer llorar es el adorno el estilo que te vaya a gustar pues ese se va a llevar si porque Karen y le va a ayudar ahí a coger y Norma igual pues doña Cristi dijo que que ella casi no sabe mucho de eso pero ella va a ver dice si y aqui voy a estar ayudando yo un poquito tambien vamos a ver el color de tu ropa hay bastantes el color de tu ropa pero ahorita vamos a buscar ahorita vamos a ver que tal algo parecido no quiero adelantar nada ah vaya esta bien esta bien pero bueno vamos a buscar un buen color el este mira veis este este mira bonito este miren este es de varón va? si es de varón solo que hay que quitarle lo que es el rosado para agregarle otro ah pero ahi si dice que dice Isaías si fue? ajá ya este el el es largo Isa si ese ah pero ese es negro y es de difunto ah se miraba uuu la grima pero esta ciega mamá miren esta ciega necesitan unos lentes de ojo como esta? algo asi ahi esta pues ahi agradeciendole a todas las personas que nos ven y pues no se pierdan los videos del cumpleaños de Isaías ya que el va a estar ahi celebrando junto con todos pues con todo el grupo y creo que van a llegar unos sus tios tambien no se muchos pero es un resumen que estoy dando entonces ahi va a estar el al lado de toda su familia y pues ahi va a estar contento el pues ya gracias a Dios ya 21 años va a cumplir va a cumplir entonces gracias ahi a Diosito tambien por todo lo que le ha hecho hay bastante batido ah ah hay bastante pero ahi si no se pero ahi si no se no sabe no sabe ah no sabe si no ah osea el si ya sabe pero no no da que color ayayayay se como que sorprende no bueno pues amigos continuamos aqui con esto de que vamos a estar buscando lo que es la decoracion de Isa y pues aqui las chicas ya estan eligiendo cual cual estilo y que color van a van a usar ahi estan ve ahi esta Isaías tambien eligiendo su color de globos son unas doradas es placiado igual que las piedras unas doraditas asi es mira bueno pues amigos estamos aqui en otro video mas pues ahi estan ya todos los chicos ahi escogiendo ya lo que son los globitos y pues ahi estan ya va escogiendo los que son los globos ahi estan ahi estan ve ya que mañana Isa estará de fiesta verdad Yanmin? ah si ah si ya que mañana gracias a Dios verdad Isa ya va a tener otro año mas de vida bueno primero que todo verdad Andole gracias a Dios por que nos permita llegar a otro año mas de vida se les gusta la dejo y tambien gracias a las personas que yo sé que van a felicitar demasiado a Isa porque lo aprecien demasiado bendiciones a todos y a todos asi es ahi vamos a estar viendo los comentarios de felicitaciones hacia Isa y ahi esta Isa ya escogiendo su su decoracion que color ajá asi es aqui estan las chicas tambien ayudandole a ver que color elige Isaías ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ve ahi esta ve ahi esta ve y las cortinas ya ahi van ah vaya mhm bueno pues aqui estamos ya de regreso escogiendo lo que son ya el numeros y el feliz cumpleaños verdad ahi estan ya y ya solo los numeros el 2 y el 1 ya despues solo se va a estar cambiando solo los numeros los otros ya el 2 ya no se va a estar cambiando ahi esta Isa si toda hora ahi esta Isa felizmente escogiendo su decoracion ahi esta ahi esta y pues a ver que tal sale pues ojalá que salga que salga bonito bien va a salir bonito ahi vamos a estar ahi ahi estoy esperando si asi es de eso ponemos servicio de eso ponemos servicio trigo es que hay unos de ellos se le ponen salinos así pero cuando la hacen cenámica de vaquero ajá es trigo pero artificial trigo creo yo si 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 eso aqui hay de todo un poco aqui hay de todo aqui hay de todo lo que eh perdón es que se había cortado el dise asi es y en total que esos fueron los colores y pues le queriamos decir muchas gracias por pasar a felicitar ahi por pasar a felicitar la verdad y pues nada ojalá vean todos los videos también si y gracias por acompañarme ya de antemano asi es hay de hacer un día muy especial para esta idea la verdad para todos especial para todos porque ahi vamos a estar en este ahi llegan todos llegan todos ah si ahi vamos a estar presentes sobre eso ah de verdad yo desde ayer tenia ya como irme vestia y no me habia dicho nada no 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 si gracias Isa ah gracias asi te vamos a estar asi a ver que tal ojalá que no mueva primero Dios va a salir todo perfecto primeramente Dios me va a ir a ver asi es ojalá ojalá bueno pues si llueve pues igual también y si llueve pues ya 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 se va a ver que Isa es chion jajaja jajaja ahi esta normita tambien ahi esta anda mojada si ahi si yo sabia que iba a llover ala pero no nos aviso si no nos aviso que iba a llover Isa ojalá que no es así mañana si ojalá que Dios quiera que no esté así mañana no va a ver que no mañana va a ser un buen día ojalá gracias a mi ya 21 años de Isaia miren si Isa ve ala ala yo sabia que iba a llover ala 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 pero no dijo ah yo le daria al mio pero lo que pasa es que tengo que ir en moto entonces cierto ah si cierto y Karen va a ir adentro ajá si cierto asi pues asi Karen asi que Karen no le quita el sueter jajajaja claro se pelea no se pelea de peter no ajá si ya estan en zona de paz lo unico que si es que Isa no nos aviso que iba a llover si ah para la otra ya aquí están este lo que se debe a llover ahi esta ahi esta Dayana tambien ahi felizmente comprando todo lo que es decoracion emocionada andamos todas nada mas porque Isa va a cumplir otro año mas de vida si asi es el mio si esta en un dia el mio si esta en un dia ahi ahi venimos por el de la Norma no el Kevin tambien por el de Kevin por el de Kevin y de ahi por el de Norma el de mi hermano que estaba ala vaya a ti si ahi nos va a venir ah gracias Karen gracias Karen ah gracias ah gracias si que se presenten muchas gracias si nos invita si no si no si no ah gracias ah gracias y pues bueno amigos este ah pues bueno amigos vamos a dejar este video ya por aca y pues nos despedimos alla chicos adios 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 adios